Me quiso dar a Diegato, la fuerza de gravedad. Lo único que te agradece es mi panza, porque no voy a engordar. Pero si fuera Josecito, mañana no estaría aquí con ustedes. No sé todavía lo que va a pasar. Gracias, Bolivia, por su mensaje. Gracias, Juan. Diegato, comá, diegato, vení. Quedaron tres. Me voy acostumbrando a que me engañen en el amor.